Comprá tus juegos CG2A hasta un 90% de descuento Con pagos locales sin necesidad de tarjeta Aprovechá ¡Huesa! ¿Qué pasó? Te retrabaste chabón, no, 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 arranca de vuelta, dale No, ya está Bienvenidos a Move or Die Un juego donde ni yo ni Jorge sabemos cómo jugar Por ende, ahora el chabón está re-emotivado, re-emocionado Porque piensa Claro, como es un juego que vos no conocés Yo tampoco vamos a estar en el mismo nivel Y lamentablemente no es así, falla Sí, falla Porque si vos no sabés jugar y yo tampoco, entonces El problema está en lo siguiente ¿Qué? Yo aprendo rápido cómo jugar un juego En cambio vos, ¿qué haces? ¡Mocos! ¡Sí, no! No voy a hacer cosas que te sorprendan, fallas Vamos a ver qué onda En teoría Por el mismo nombre Te lo indica Si te mueves Cagás, vos Sí, porque al principio sale español neutro o español argentino Pone a... Bueno, eh... Está... Bueno, sabés que es el tutorial Yo voy a hacer el tutorial Y vos observás, falla A ver, hay que agarrar estas giladitas Bien Ok, no parece muy difícil Sí, muévete o muere No es solo el nombre bonito Posta Posta Ah, mirá, si no te mueves La barra va bajando y te va a morir Tú vienes a regenerar solo cuando estás en movimiento Ok Ok Si no te mueves Morís Morís Ok Mierda, mierda Saltar no te ayudará a sobrevivir No, pero no me suicides Hijo de puta O sea Tenés que moverte No va para sobrevivir Si saltas No cuenta Bien Ok Bueno Eh, sí Ya entendí, niño Niño, déjame jugar A ver Me harté Volví a en el menú Vamos a probar contra los bots No, no, no Me harté Volví a en el menú Dale Jugar localmente Perfecto Juntada con los pibes Pibas en casa Juntada con los pibes Jajajajajajajaja Juntada con los pibes Jorge ¿Cuánto dura un juego? Un minuto son más O menos Tres rondas ¿Tres rondas? En un minuto Un minuto son más Un minuto Vamos a poner ¿Cuánto? ¿Cuánto ponemos? Para empezar Un minuto Dale Sí, pero probarlo Para probarlo A la primera Perfecto Multiplay Hermoso Se nota el argentino Acá, ¿no? Bueno Ahí Apreta Dale Ah Bien, ya está Ahora yo voy a personalizar el mío A ver ¿What? No, qué feo No, no, yo quiero hacer este Yo la maridita La maridita, bien Listo y listo Perfecto Vamos, eh El modo que quiero jugar Puñalada a los IE A ver Solo las puñaladas de espalda Cuentan De lo contrario son empujones Bueno, parece que es el único Así que arranquemos nomás Voy a elegir ¿Cuál es el único? Sí, además dice Empieza en 3, 2, 1 Y ya está Listo ¿En cuál se salta? ¡Te lo había explicado ahí! Con el A saltás Y con las flechitas te mueves Solo las puñaladas De lo contrario son empujones Ok Ok More or die Te toque Puñalaste la perra, dale Yo soy la... Yo te gané, Pacha Ni dos segundos Ah, soy el amarillo Yo soy el amarillo Dale, dale, dale Ahora sí ¡Vos mismo dijiste! ¡Ya quiero ser el amarillo! Bien, bien, bien Dale, vamos, vamos Ahora sí Ok Este es como perra, ahí está Claro, es la perra, ahí está Apretá Ok Ah, pero es una ronda nada más No me apareció Para poner otra ronda A ver El modo que quiero jugar No me deja ningún modo A ver vos Sí Sí Ahí está Esto se filmió Más especial, Pacha Ese Bueno ¿Vos vamos a jugar a este Los puñaladas traperas? ¿Ves? Vos no apretaste ¡Ay! Con el punto Puedes son doscientos años Vos sos el mutator No entiendo nada Sí, ya no Bueno Es nuestra primera partida Vamos a ver qué sale O sea, me tenés que dar puñaladas traperas Y si no, nos chocamos ¿Ves? ¡Uepa! ¡Qué pena, lástima! ¿Pero qué hiciste, chavos? Si te criaste con lo de ahí del Porque de frente Solamente chocamos Si te doy la espalda o en la cabeza Te mato Dale un toque más largo ¿A qué me suscribís? A ver, es griega No sé, me suscribí a algo Bueno, Pacha Ya te va a llegar en la tarjeta No, no Vamos a hacer de Más tiempo 10 minutos Ahí está No sé No tengo ni idea Dale, dale Listo, dale, dale Vamos Vamos a ver si El modo que quiero jugar Ahí está El último al llegar al caramelo Muere Este parece en piola El último al llegar al caramelo ¿Dónde viene esta jugada? ¡Ay, chavos! ¿No ves? Ciego de mierda Lista de juego ¡Ay, que elegí todos los juegos! Ajá Pisa Salto sobre el otro jugador Puñalada ¡Ah, mirá! Se pueden elegir todos los modos de juego La lista Ya voy captando la onda Todos son distintos modos de juegos Ajá Dale Ok Yo puedo elegir ¿Cuál juego? Move or die Move or die Que es el nombre del juego Dale Claro, yo puedo elegir el modo del juego Limpia Cuantas paredes fuera Tenés que leer rápido Vamos Tenés que limpiar Bien No sé qué hice Pero tú No sé yo tampoco A ver ¿Cuál fue lo que quiere entonces? Solo las puñaladas De vuelta A saltar instrucciones Por ahí decía que había que limpiar Y yo quedé ahí En plan ¿Qué? ¿Me pueden fijar ¿Qué está pasando en este juego? Estoy ganando Estoy ganando ¿Y cuál fue tu experiencia? No No te voy a decir Espera ¿Dónde estoy? ¿Pero qué pasó? Uy, chabón Te estoy dando Pero una parisa, eh Guarda, eh Guarda conmigo A ver ¿Este juego? More or die Perfecto Lo peor es que se queda quieto Y gana ¿Qué está pasando? No era Move Ah Si te mueves Ahí está Ahí está Te mueves Morís No, no No, no Tenía que saber apretar la inteligencia ¡Sacame bailes! ¡Sacame bailes! ¡Sacame bailes! Guarda que la... Este es Moby and I Ok Ahí está Bien, bien Una tenía que ganar Una tenía que ganar Lo peor es que está todo así como diciendo No te explican nada Y... Fue Woody Muronen No te voy a decir cuál es la estrategia Voy a decir, dale Ok, move... Ok Si te mueves Morís No, es con la silla, Rafa Ya para mí este tiene que ser ¿Ves? Si te mueves Morís Ya voy captando Si te mueves Se te va bajando la barrita A ver Move and I Hay que limpiar Perfecto, perfecto Ya voy captando los modos de juego Facha ¿Sabes cuál es el problema? ¿Qué? Es que yo voy probando De qué es el dato del juego En cambio vos te quedás quieto Y como te quedás quieto y ganás Eh... Facha, estoy usando mi super estrategia Vos tranquilo Sotazo fantasmal Ah... Opa, mi loco, eh ¡Qué groso que soy! ¡Qué groso que soy! No importa Pero ¿Quién está ganando? Move and I Vamos, que este le pudo Hola ¡Oh, qué victoria la estrategia Facha! Facha Facha, me estás alcanzando No puedo creer ¿Qué estrategia? Dejame te lo duro Dejame te lo duro Muevete Y Ok Si me mueve Bien, bien, bien Ya estoy captando Hay que agarrar el caramelo Vení caramelo de mierda ¡Qué groso! ¡Qué groso! Chabón Voy 40 Ya me estás alcanzando Pero ¿Qué está pasando Con mi estrategia Que no está funcionando? Es que yo se entendía el juego Y vos todavía no Jajajaja 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 Iba ganando Ahí va A ver Gatos de Touch De Touch A ver Es un juego de morondan No entendés nada Eso es lo que pasa No seas vago La superficie más limpia gana Vamos, vamos Ahí está Bien, bien, bien ¡Qué groso! ¡Ahí está! ¡La victoria es para The Game! ¿Por qué no me asustan los jugadores con X? No falles Ok Move or die Perfecto Está a punto de ganar El flaco dice ¡Guau! El último en bien gana The Out Touch Ok Ready Go ¡Vanera, Pacha! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Jajajaja! Pensé que gano ¡Guau, guau, 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 guau Pacha ¿Qué se siente saber que has ganado contra... ¿Gané? Yo gané, Pacha Dijiste que he ganado No ¿Qué se siente haber perdido contra... Haber sido derrotado por mí, Pacha? ¿Qué se siente? Tu primera vez que decís ¿Qué se siente, Pacha? Haber sido derrotado por mí Vinito Siento como... ¿Viste? Cuando uno... Cuando uno tiene tanta recerca en el intestino Siente el bilis por toda la garganta ¿Qué? Lo más triste ¿Qué? Es que En todos los primeros juegos Era Si te moves, morís Y yo, claro Yo pensaba que el juego era básicamente Si no te moves O sea, en el tutorial te decía Tenés que moverte Tenés que moverte Pero no perdés Claro, entonces yo rápido me movía Pero no Si te movías perdías justamente en esto Ahí de repente Y claro Como el chavo se quedaba ahí pensando ¿Cómo será? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo Y ganaba, ganaba, ganaba ¡Oh, estrategia, Pacha! Básicamente Para, para Acá está la estrategia Deja el justi ahí ¡Estrategia! Voy a ganar Está zarpado, Pacha Pero esto se merece un super like Porque el primer juego El juego le ganó El juego le ganó El juego le ganó Así que Espero les haya gustado mucho Bueno, voy a poner un solo modo del juego La próxima Y que lo comprendamos los dos Sí, porque si no Porque esto fue un desfasso No entendí nada Así que bueno Espero les haya gustado En el próximo tiempo va a tener más sentido Deja like Like para más Move or Die Más victorias épicas De la mano mía, obviamente Y no, no, no La próxima gente Poder deimer Casi por M